Me tuve que sacar la pechera porque me decía que tenía mucho calor. Ya sé que soy un pecho peludo, pero no pensé que tanto, güey. ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué? Porque vamos a ir a la nieve. ¿A qué? A domesticar un lobo. Antes de ir ahí, les quiero mostrar esto. Miren, estoy arreglando un poco la casa, la base, así que miren esto. Miren acá, acá, acá. Está todo cerrado ahí. Lo estoy haciendo todo de piedra. Acá subimos, chucu, 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 chucu. Acá. Ahí. Bien. Acá abrimos esta portita y pum, va. Acá tenemos los hornos, acá va a entrar otro más. Y acá van a estar todas las cosas de herrería, el fabricator cuando lo fabriquemos. Y alguna cosita más, alguna olla o algo eso para cocinar. Quería ya dividir la casa, ya que estaba más o menos. Bueno, y para el que me dijo que la casa estaba hecha de muchos materiales. En tu casa, en tu cara, perro. Mira, mira. Ahora está hecha de tres materiales porque el piso es de paja. Pero está hecha totalmente de madera y piedra. Ya voy a hacer toda de piedra. Voy a hacer en total tres pisos de esta cosa. Así que está. En el tercer piso va a ser mi casa. Bien, ahora me voy a callar un rato. ¿Para qué quiero la nieve? ¿Para qué quiero un lobo? Porque quiero un lobo. ¿Y este espacio para qué es? Bueno. Esto lo van a decir ustedes. Yo quiero... No sé si quiero poner... ¿Dónde está? Acá. Una estufa. Acá. O sea. No queda tan mal. No queda mal. Así. Una estufita. Pero no sé. Entonces está. Quiero... También quiero... Se me ocurrió la idea de poner... También vamos a ver lo que vamos a cambiar hoy. Un... Un gigantopitecus. O un mono gigante. Acá parado. O dos. Mirándose así. Con un casco. Estaría bueno. Lo quiero probar. Así que hoy vamos a cambiar un lobo. Y un gigantopitecus. Vámonos a la nieve. Cuando esté cerca de la nieve... Apá. Esperen que me olvide de algo. Las mejo berries para no venir después. Mejo berries. Narcótico. Uh. No lleva narcótico tampoco. Yo mejo berry. Narcótico. Creo que tengo acá en el rex. Bien. Si tengo narcótico. Vámonos. Ahora sí. Cuando llega la nieve. Estuve farmeando un poco de polímero orgánico. Mientras hacía de día. Porque estaba de noche cuando llegué. Y un poco de carne prime. Ya que un rex. Se metió con un mamut. Y palmó. Bien. Hablando de otro tema. Mientras buscamos lobos. ¿Qué les parecería si en un futuro más o menos cercano. Empiezo a traer juegos de PC. No van a ser los tremendos juegos. Pero van a ser algunos juegos de PC. ¿Qué les parece? También les quería comentar que va a durar un mes más el servidor. Le agrego un mes más por todo el apoyo y todo que ha tenido el servidor. Muchas gracias por eso. Espero disfruten. Si quieren entrar al servidor. Entren al grupo de Discord. Que tengo en la descripción. Siempre dejo el enlace. Bien. Ahí hay unos lobitos. Vamos a matar a alguno. Y vamos a intentar tamear al otro. Primero nos vamos a asegurar de tener. La altura adecuada para que no nos maten. Yo creo que en esta piedra va a andar. Bien. No he subido mucho el video de Arcania Land ni de Ark. Porque tengo problemas para grabar. Ahora le tuve que bajar la resolución. O la calidad al juego. Porque no me levantaba. Mierda. Me caí. No, no me caí. Y vamos a tirarle a uno. Ahí sí. Pero pegale, boludo. Van a venir hacia mí, sí. Vamos a intentar dormir a uno. O a dos. Vale, no estoy pegando a nadie. No. Argentavis. Argentavis, no. Argentavis me está roped al huevo. No, te lo puedo creer. Me tiró a la boca al lobo, literal. Vos muertos, vos muertos. Maté a todos los lobos. No, 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 no. Uy, 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 uy. Lo voy a llamar. Lo traigo. Venía hacia mí. Qué Argentavis de mierda. Está lleno de Argentavis, aparte. Va a tener que matar a algunos. Me complicó también. ¿Qué les iba a decir? Estamos hablando de traer juegos de PC. ¿Qué les parece la idea? Y también les quería preguntar. ¿Qué es lo que no le agrada del contenido? ¿Y qué es lo que más le agrada? ¿Qué es lo que cambiarían? ¿Y qué es lo que no cambiarían? Para ir mejorando de a poquito. ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta? Bien, bien. Dale. ¡Mira acá, hijo de puta! Por tu culpa. Ahí, quédate ahí. Vámonos. Tengo que buscar. ¡No! ¿La Nutria? Tenía una... Me han matado la Nutria. No. Me han matado la Nutria, creo. Tenía una Nutria recientaba tameada. Bien. ¿Dónde hay un... Hay un lobito ahí. Mira, mira, mira. Justo, justo lo que precisábamos. Voy a comer poquito. Son dos lobitos. Pero hay un Argentavis ahí. Argentavis estos. De los Travis Scott estos están... Se meten en los que no les importa. No te puedo creer. Sube, sube la piedra. No sube, no sube. No sube, hijo de puta. Dormite. Se duerme, ¿verdad? ¡No, hijo de puta! Vénganse, vénganse de a uno. Vénganse de a uno. No, 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 no. Tengo que haber traído trampa. ¡Hoy, mierda! Ahí. Está pelado. Pasivo. Ahí. Creo que se durmió. ¿Pero qué les pasa a lo Argentavis esto? Yo creo que se durmió el otro lobo. Que no sé dónde está. Tiene que estar por acá. Tiene que haber traído trampas de oso. Para que fuera más fácil. Bien, vámonos. Acá está, mirá. Acá está, acá está. Acá se está durmiendo el hill. Nivel 10. Más o menos nivelcito. Pero bueno, está. Se está durmiendo por eso, sale corriendo así. La puta madre. Se fue a la mierda. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Pero para dónde fue? Voló. Estaba acá recién. Estaba acá. Se habrá caído para acá. Se habrá caído para acá, ¿no? No lo veo. No lo veo. Si no lo veo, no lo creo, güey. Vamos a buscar por otro lado. Vente para acá. Salto. Búscate de pro. Eso es de pro, güey. Vamos a ver si... ¿Dónde está los lobitos? Tenemos que ir a buscar el gigante piteco primero. Es más fácil. Creo que siempre hay por acá la vuelta, güey. Vamos a buscar. Voy a poner cámara rápido, güey, así que no. Se preocupen. Me he matado a la nutria. Igual no se necesita toda la armadura de pelaje. Se ve para venir a la nieve. Me tuve que sacar la pechera porque me decía que tenía mucho calor. Se hace que soy un pecho peludo, pero... No pensé que tanto, güey. Entonces, hablando del tema de los juegos y eso, estaré esperando sus comentarios sobre si sí, si no. ¿Qué les parece el contenido? ¿Qué no les parece el contenido que quieren que siga trayendo? Arc Mobile me gusta. La verdad que me gusta. Fue uno de los juegos con los que yo empecé a subir acá, después de Minecraft. Creo que fue Minecraft el primer video. Me gusta mucho Arc. Pero se me tranca mucho, se me laguea, se me complica grabar. Y no me gusta no grabar videos. Aparte ya tengo tipo videos preparados. No preparados, sino la idea preparada. Y cuando voy a grabar, no me deja. Entonces no me gusta eso. No es que vaya a dejar de subir Arc, porque no voy a dejar de subir Arc, tranquilos. Pero está. Vamos a ver si por acá hay. Así que está, quiero empezar a jugar Mafia, ponele. O el Padrino. O alguno de esos, o no sé. GTA 3, ponele. Acá siempre hay lobitos. Y tan solo hay alguno. Hay uno solo, no te puedo creer. Y se me están enfrentando a dos mamuts. Estos lobos no conocen el peligro. Son como yo. Lobo, mierda. Ahí, ahí se lo alejé. Ahora me tengo que ir. Vamos a buscar un lobito que esté. No esté tan metido en líos. ¿Por qué le gustan tanto los líos a los lobos? Bien, vamos a buscar un lobo por acá a la vuelta. Siempre hay acá a la vuelta, pero no consigo. Vamos a ver. Por acá tiene que haber alguno. Espero estén disfrutando el servidor. Porque me han chagado con esa. Espero en serio estén disfrutando el servidor. La verdad que más adelante capaz que hago otro. Cuando consiga, no sé, un mejor celular. Porque este, la verdad que cuando entro, se me tranca mucho. Se me tranca a la hora de grabar. Ahora no, pero dentro de un rato se me empieza a salir. Se me apagó solo el celular, así que es complicado. Es complicado para mí grabar. Por eso no subo videos de ARK todos los días. Acá hay lobitos. Es muy complicado, pero bueno, está. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo flechas narcóticas? Ah, miren lo que coso. Estaban gratis esas cosas, así que las compré. Voy a hacer un par de flechas. Le voy a meter al negro ese. Lo llama, boludo. No sabía que se lo llamaba, tipo. Sabía que era una manada, pero no sabía que se llamaban mutuamente, o sea. Se está durmiendo basura ese. ¿No? ¿Seguro que querés venir? Bueno, vení. Se está yendo porque se está por dormir. No, hijo de puta, no, hijo de puta, no, hijo de puta. Se durmió. Va a tu casa. Bien, lo maté. Le voy a meter carne prima a este, o carne normal. Bien, es nivel bajo, así que se va tan bien rápido. Y quiero el negro que se salió corredor por acá. Creo que era hembra ese. Esperemos que se haya dormido por acá. Allá está, mirá. Acá está. Acá estás tú. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Ah, eso es nivel bajo. Chau. Uh, nivel 110. Nivel 110. Estaba por acá, lobo. Creo que estaba por acá. Es que se durmió. Si no se durmió. Viste, ahí ya me dio calor. O sea, tengo el pecho bien peludo. Por eso me da calor. Rápidamente. No sé dónde dar lo bonito. Pero bueno. Vieron, ahí ya se me empezó a laguear. Es por eso que me molesta una banda. Estoy tipo grabando bien. O cuando no estoy... Si no estoy grabando, no se me tranca, ¿me entiendes? Eso me molesta una banda. No quiero matar al lobo. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a buscar el otro que se escapó. No sé por dónde está. Tiene que estar por acá la vuelta. Porque no puede haber ido muy lejos. Vamos por acá. Ahí está el rinoceronte lanudo. Que lo vamos a matar ahora. Para conseguir un poco... Acá está el... No. Ya está, mira. Se buggeó ahí. No, pero sí pelotudo, hermano. Hay otro ahí. Te vas a dormir. Seguro. Dormido. Chao. Me llevo una manada de lobo. ¿Seguro? Bueno, me llevo una manada de lobo. Se va porque... Me pego. Quieto ahí. Acá está dormido. Me llevo una manada de lobo. Este es hembra. Sí, bien. Bien, bien. Nivel 50. Viene bastante. Acá tengo carne prime. Creo que... Creo que este daba carne prime. No me acuerdo. Sí, bien. A la niña del grupo le voy a dar carne prime. Ahí. Te vamos a dar ahí. Que tiene un poquito de hambre, güey. Este viene... Viene por... ¿Por qué viene este? ¿Por qué? ¿Qué venís? Nivel 60. Debilucho. Nivel 10. Ok. Vámonos. Tengo que encontrar... El Tera ahora. No sé... No me acuerdo ni dónde lo dejé. Creo que estaba por acá. No lo encuentro. Ya está. Lo estaban atacando un lobo. Lo estaban atacando dos lobos, eh. Uh, me lo estaban por matar. Ojalde. Ojalde que me lo estaban por matar. Me lo estaban por matar, boludo. Hijo de puta. Uh, 600 sustentos. Oh, what the fuck. Me lo estaban por matar. Y eso que tiene cantidad de vida. Curate ahí. Me lo estaban por matar. Bien. Los lobos que yo había tameado están por... ¿Por dónde están? Acá. Bien. Hay uno. Y hay uno por acá que se cayó, ¿no? Ok. Tengo otro más. Igual así que tal. No pasa nada. Pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si se tamea o no se tamea este. Este. 17%. Bien. Vamos a ver este. Este es el meticarne, creo así, ¿no? Sí. 13%. Son dos hembra. Bien. Si me llevo dos hembra y un macho, estoy derecho. Puedo sacar crías recheta. Bien. Voy a fijarme el otro. Mientras no se mueran estas. Bien. ¿Dónde estaba el otro? Estaba por acá, ¿no? Acá. Este es un macho, creo. Sí. Macho. Nivel 20. Eh... Por ciento. Nivel 20 y 20%. Bien. Voy a hacer un pequeño corte y cuando los tenga tameados, que ya me vaya a buscar el Giantopithecus, vuelvo. El color está bastante bueno. La verdad que está bastante bueno el color ese de las manos. Es nivel 140. Nivel 140. Va a ser un poco difícil. Y va a ser un poco largo el proceso, así que... Voy a hacer un corte con este por tamear. Vuelvo. Bien. Se me complicó el tema de tener el mono negro, aquel que estaba allá. El Gigantopithecus. Lo estaba tameando, le faltaban... No sé si... 5, creo que 5%. 5%, no me acuerdo. Y me... Me descuide. Ahora les voy a mostrar por qué me descuide. Me descuide y me lo mataron. Ahora les voy a subir un poquitín de... Melecinho. Tengo que tampear otro igual. De Mele de vida. Eh, perdón. Ahora les voy a mostrar por qué me descuide un momento. Ya que demoró como 2 horas. Entre que se me iba y no. Demoró como 2 horas. La verdad que demoró bastante. No pensé que tanto. La verdad que sí me demoró bastante. Me demoró más. Este, los... El Gigantopithecus que los lobos. Acá tengo los 3 lobitos. Los traje hasta acá. Tuve que venir a casa. Después... No encontraba ningún Gigantopithecus. Después tuve que volver a casa. Ya que estaba en casa. Este... Lo traje. Traje los lobos hacia acá. Después está. Encontré este. Y también este. Ahora les voy a mostrar por qué me distraje. Este... Un segundo. Estaba... Mientras pasaba el tiempo. Eso y le da hambre. Me puse a hacer algo que les voy a mostrar ahora. Esperen, esperen. Vamos yendo. Me desequipé todas las cosas para ir más rápido. Voy a poner este coso en cámara rápida. Bien. Ahí miren, miren. Ahí se ve. Ahí se ve lo que me distraje haciendo. Mientras se tameaba el... El Gigantopithecus. Bien. Por acá. Vamos por aquí. Y acá está la Kazucha. Me hice una casita de supervivencia. Cuando vengamos a tamear algún animal o algo. Por acá me hice una Kazuchita. De supervivencia. Muy bien. Eso es lo que hice mientras se estaba tameando el otro. Y demoró bastante. No lo encontré más. Así que... Supuestamente creo que se lo mató un Dino. No lo encontré. Así que está. Está mi S. Que me costó bastante también. Nivel 70. Pero está. Vamos a ver. Cómo nos va. Espero... Queda a su... ¿Cómo es? Su criterio. Si pongo la estufa o pongo el mono ahí. Paradito. Ustedes van a decir eso. Bien. Ahora sí. Si te ha gustado el video. Suscríbete. Comparte el video con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!